Muy buenas y sanacoders, bienvenidos a un nuevo recopilatorio de noticias. Lo cierto es que esta última semana hemos estado bastante carentes de noticias vistosas, por lo menos o llamativas. Aunque han salido cosas muy interesantes que quiero comentar y reflexionar al respecto en esta semana con el titulares número 15. ¡Comenzamos! Bueno, pues esta semana Apple ha dejado de firmar iOS 9.2.1. Y esto nos trae diferentes consecuencias porque ya os dije que en la beta 5 de iOS 9.3 Apple cerró los exploits que permitían hacer el jailbreak de Pangu y de Luca Todesco. Pero que ese jailbreak era compatible con iOS 9.2.1. Entonces, si los hackers veían la posibilidad de que no era posible un jailbreak para iOS 9.3 de alguna manera o una versión posterior, lo sacarían o deberían de sacarlo para iOS 9.2.1 para utilizar esos exploits de alguna manera. Apple ha cerrado ya, pues ya no firma iOS 9.2.1, por lo tanto, si no hemos tenido ese jailbreak, parece que lo tenemos un poquito más negro. Pero por otro lado, tenemos esperanzas. Porque como os digo, si no ha salido este jailbreak, es que quizás esos exploits o alguno de ellos vale para un jailbreak de futuro. En cualquier caso, a mí, a estas alturas ya, me gustaría que saliera un jailbreak ahora mismo, porque sería genial volver a trastear otra vez con el jailbreak, que lo echo de menos. Pero realmente, siendo fríos, quizás lo más sensato sería esperar y sacar el jailbreak para la última versión de iOS 9. De esta manera, los equipos que no vean iOS 10, como puede ser el iPad 2, el iPhone 4S, el iPhone 5, básicamente los equipos que no tengan procesador de 64 bits, pues bueno, de alguna manera van a tener la posibilidad de siempre hacer el jailbreak, porque la última versión para esos dispositivos sería compatible con el jailbreak. Por lo menos así lo espero, chicos, así que tenemos que ser todavía un poquito pacientes. La actividad en el mundo del jailbreak está bastante parada, pero no tenemos que perder la esperanza. Por cierto, esta semana también Apple ha liberado iOS 9.3.2 Beta 1, una actualización sin grandes novedades, simplemente con corrección de errores y también con mejoras de seguridad. Estoy súper contento, chicos, chicas, ya sabéis que yo soy usuario de la PS4 y la actualización de PlayStation, la versión 3.5 de firmware, trae una interesante novedad. Vamos a poder jugar remotamente desde un Mac o desde un Windows a la PlayStation con una aplicación, que en la descripción os dejo el enlace de descarga, que se llama Remote Play. Bueno, pues con esta aplicación la instalamos en nuestro Mac, por ejemplo, y vamos a poder acceder remotamente por Internet a nuestra PlayStation 4. Y de esta manera podemos jugar con un mando de PlayStation 4 conectado por USB al ordenador. Vamos a poder jugar desde el ordenador. Esto es por streaming. Lo que estamos haciendo simplemente es capturar la pantalla de la consola y retransmitirla en streaming para poder ver la imagen en nuestro ordenador. Eso sí, tenemos el control del mando donde remotamente podemos controlar la PlayStation 4. Me parece un avance interesantísimo para aquellos que queréis jugar en cualquier lado. Si os vais de vacaciones podéis encender la consola remotamente y poneros a jugar a vuestros juegos. La experiencia de juego es muy positiva. Tengo que reconocer que la calidad de imagen no es del todo buena. Tenemos una resolución máxima de 720p y se ve que es vídeo en streaming, ¿vale? No se ve en HD, por así decirlo. Se nota un poquito de deficiencia en calidad de imagen. En cualquier caso, el juego funciona fluido y como es en streaming de vídeo, tenemos un lag, pero tampoco es muy destacado. Vais a poder jugar a la perfección y mi experiencia ha sido bastante, bastante positiva. Es completamente gratis si tenéis la PS4, así que os animo a probarlo. Continuamos con el Apple Watch y últimas novedades de parte del blog de Apple Insiders. Nos han comunicado que Apple ha hecho una patente muy interesante donde podrían sacar correas que al final son modulares, que tienen diferentes características que le aportan funciones nuevas al Apple Watch. Tienes que saber que todos los Apple Watch tienen un conector donde nosotros ponemos la correa. Es un conector que está oculto, es un conector que está tapado, pero si quitamos la tapita accederemos a unos pines y nosotros ahí podemos pinchar cosas. Es decir, una correa que tenga los pines apropiados para conectarse a ese conector podría aportar al Apple Watch GPS una mayor batería, más funciones del tipo que sea. Y esto me parece fantástico porque si el iPhone de alguna manera explotó, para bien, no negativamente, pero si de alguna manera explotó gracias a las aplicaciones que hacían los desarrolladores y al final nos encontramos con un dispositivo que no tiene fin, o sea que tiene unas posibilidades infinitas de utilidad, de productividad, de ocio, de entretenimiento, de juegos. Con estas correas modulares que podríamos tener para el Apple Watch se va a mejorar el dispositivo, como por ejemplo lo hacen las aplicaciones con cualquier dispositivo móvil por otro lado. Imaginaros que necesitas más batería puntualmente porque te vas de vacaciones unos días. Oye, te metes una correa que le da más batería. Que necesitas un GPS puntual porque vas a correr. Oye, pues le puedes poner una correa que le dé GPS. Me parece que tiene muchísimas posibilidades y sobre todo, y lo que más me gusta, es que la imaginación de los fabricantes y de los desarrolladores se abre completamente. O sea, cualquier cosa que podemos necesitar ya la vamos a poder tener gracias a estas correas modulares. Bueno, por fin ha llegado el momento después del rifirrafe que tuvieron la empresa de Foxconn y la empresa de Sharp. La cual Foxconn en su momento, ya os dijimos en isenacode.com, que quería comprar Sharp pero que se había tirado atrás porque Sharp parece ser que tenía unas deudas y tal. Bueno, por fin Foxconn ha comprado Sharp. Para quien no lo sepa, Foxconn es una empresa taiwanesa que fabrica el producto final de diferentes dispositivos. Por ejemplo, fabrica los iPhones, fabrica cosas de Sony también para la Playstation y fabrica al final productos finales de terceros. Es una empresa que es una multinacional, es una empresa muy potente y que realmente también hace hasta placas base y todas estas cosas. Y Sharp, ya lo sabréis, es la empresa de televisiones donde tiene en su momento, cuando se pasó de la televisión de tubo a la televisión LCD, televisión plana o plasma, realmente Sharp ahí fue bastante importante. Después de que hay un poco, pero en ese momento fue muy importante porque Sony, por ejemplo, lo petaba con los tubos Triniton de la época. Claro, Sony al dejar el tubo Triniton, que era una cosa diferencial que tenía, y pasarse a los LCD, se encontró con que no tenía nada diferenciador. Entonces Sharp y Samsung, por otro lado, con sus paneles, lo petaron en aquella época, ¿no? Entonces Sharp creció mucho, luego se cayó un picado porque Sony también despuntó con las tecnologías de Bravia Engine y todas estas cosas. Total, que Sharp sigue siendo una gran empresa para realizar paneles LCD y Foxconn, yo creo que de alguna manera Apple le ha dicho a Foxconn. Oye, yo soy tu principal cliente, necesito que tú, Foxconn, compres Sharp porque de esta manera como tú me fabricas los iPhone, quiero que tú tengas de primera mano toda la materia prima para fabricar los próximos dispositivos que voy a hacer, ya sean iPhone, ya sean Mac o lo que sea, ¿no? Y de esta manera Apple podría mejorar sus pantallas porque hay que reconocer que las pantallas de los iPhones están bien, son correctas, pero ya está. Tienen un buen brillo, se ve muy bien al sol, tienen una buena resolución, la saturación de colores es correcta, está bien, pero son pantallas que no destacan. No es como, por ejemplo, las pantallas de Sony que son con el Triluminous alucinantes o, por ejemplo, las pantallas que monta Samsung, ¿no? Con su S7 Edge, por ejemplo, esa pantalla curva o LED con colores muy vivos y tal, realmente están como uno o dos pisos por encima con relación a las pantallas de los iPhone, ¿no? Entonces es algo que Apple tiene que mejorar y qué mejor que mejorarlo con tecnología de un especialista en pantallas como puede ser, al final, pues Sharp, ¿no? Además está especulando con que Sharp ya está fabricando millones de paneles OLED de 5,5 pulgadas, quizás los vemos en el iPhone 7 Plus. Y por fin, Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, en su perfil de Facebook, pues ha dicho que ya se abre de forma pública para todo el mundo y forma global, Facebook Live. Es una herramienta que nos va a permitir emitir directos al más puro estilo Periscope, pero nos aporta, para mí, una dosis diferencial. Porque, claro, Periscope para mí está ligado con Twitter y me parece fantástico para comunicarme con todos vosotros. Si quiero comunicar en un directo, enseñar cualquier cosa en vivo, es perfecto Periscope, ¿no? Pero, claro, si quiero un poquito de privacidad, si yo quiero que ese directo lo vean mis familiares, la gente de mi vida 1.0, mis seres queridos, para mí me va a ir muy bien Facebook Live. Entonces, claro, para mostrar cosas que está haciendo mi hija, a lo mejor, o cosas que hacemos en alguna excursión, algún viaje, a mis seres queridos, a mis familiares, Facebook Live va a ir súper bien. Realmente, para diferenciar la vida 1.0 de la 2.0, me parece que es una herramienta muy buena. Por otro lado, es el Periscope, o sea, lo han fusilado, lo han copiado. Pero me parece muy bien que tengamos esta posibilidad, chicos. No sé cómo lo veis vosotros, si es un poco dontería, porque ya tenemos Periscope y tal. Nada más, chicos, chicas, estas han sido las noticias más destacadas. Donde yo quería aportar alguna opinión de valor, por lo menos opinar al respecto, sobre lo más destacado de la semana tecnológica. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!